¿Cómo están todos? Esto es Due One Inc. Yo soy Maximiliano, Maxi, Max o Due, como quieran llamarme. Y lo que ven atrás es el inicio del proyecto Freeride. Que ahora les voy a explicar qué pasó con el antiguo proyecto de esto y cómo vamos a seguir ahora con este nuevo proyecto. Comenzamos. Antes de mostrarles cómo va a seguir el proyecto de esta bici, de este cuadro, les voy a aclarar, ya lo había aclarado en el último video del proyecto DIRT, que este cuadro nunca va a poder llegar a ser una bici de DIRT, ya que necesita sí o sí una pata de cambio o un tensador de cadena, un tensor de cadena, mejor dicho, porque no tiene corredera, entonces nunca va a poder llegar a ser una bici de DIRT y esos sistemas que tensan la cadena son muy propensos a golpearse y romperse, así que vamos a cambiar de proyecto y ese proyecto lo dejamos para más adelante, como ya lo expliqué en el último video del proyecto DIRT. Y para no ser muy largo el video, ya les muestro la bici, así está quedando, es como una presentación para el canal y también para ver más o menos cómo queda la bici, porque ahora les voy a comentar algunas cositas de los componentes y vamos a ir viendo qué es lo que voy a estar mostrando en próximos videos. La bici sería más o menos así, le falta un montón de cosas todavía, pero está en inicio del proyecto y le faltan muchos ajustes, es como que la presenté ahí, le puse algunas piezas principales como la horquilla, la transmisión, pero hay que ir haciendo muchos retoques, y sobre todo en la horquilla, que les voy a explicar el por qué. El cuadro, como saben, es un Diamondback, response, ruado 26, talle 16 o 18 tal vez, es un cuadro chiquito porque es una bici del año 2003, así que nos va a servir para tener un cuadro chiquito bastante manejable. En lo que es asiento, un asiento común, realmente no se necesita un asiento muy caro para esto, la mayoría del tiempo no vamos a ir sentado, y lo demás era lo que tenía antes. Collar de asiento, caña de asiento. En la rueda de atrás tenemos un aro Foxxer XR 480, de trial y descenso. La bici va a ser de freeride, así que tiene que aguantar. En este caso está armada con 32 rayos de 36 que lleva, como lo mostré en un short anterior. Las cubiertas Levorin XS 26 por 1,95 de MTB, no es específico de lo que estoy armando, pero es para probar más o menos hasta qué tamaño puedo meter en el cuadro sin que llegue a tocar. Más adelante veremos si ponemos una con más cuerpo. En lo que es la masa, tengo una masa top road de MTB-XC con un eje bastante reforzado. Estas masas las conozco y sé que vienen con unos ejes bastante reforzados. Lo único que hay que hacerle un cambio de poles, es decir, de los crickets, o un cambio completo del body, ya que los poles están gastados y eso probablemente haya gastado también el body completo. Así que eso también es algo que está pendiente para hacer. Ahora está solamente armado así nomás. En lo que es transmisión, como les decía, las palancas chinas que tienen el video por ahí, un video de hace dos años más o menos. Los pedales son los últimos que compré, que también los tienen en el unboxing por ahí dando vuelta. Tienen todas las características de unos buenos pedales, excepto porque los pines no son intercambiables. Cadena de 8 con un piñón de 8 con poco desarrollo, por así decirlo. El más grande es un 28. Para esta disciplina no necesitamos demasiado desarrollo. Y una pata de cambio corta, ya que para estos piñones no necesitamos una demasiado larga. Ahora viene lo más interesante. Stem y Manubrio, los que tenía el proyecto DIR. En este caso la horquilla lleva direct mount con anclaje adelante, pero hasta que consiga ese stem, voy a usar este que es un poquito largo, ya que yo soy bastante largo, así que me van a ir bien. Por el lado de la horquilla, las barras tienen algunos desgastes por ahí, de pintura. Lo que es las botellas y todo el sistema adentro. Ya tengo los insumos como el aceite, los retenes nuevos, las calco nuevas. No conseguí las calcos de estas 2009, pero sí conseguí las 2010. Así que le vamos a hacer un cambio de look, pero la idea es más o menos restaurarla, todo lo que se pueda. Obviamente estas cosas de la barra ya no se puede arreglar, pero así vamos a restaurarla todo lo que podamos. La vamos a hacer pintar y le vamos a poner todos los repuestos posibles que consigamos nuevo. Así va a quedar funcionando lo mejor posible. Lo que es la rueda de adelante es la que vino con la horquilla, con una masa pintada de lila. Veremos más adelante si la pintamos de negro. La llanta está bastante golpeada, más o menos la pude enderezar. La enderecé bastante. Y bueno, es 27 y medio. Acá hay una diferencia en tamaño, pero esto va a ser solo temporal. Tengo además de la rueda trasera, el aro Foxer XR 480, o sea que tengo el par. Armé la trasera porque no la tenía y quería ver más o menos cómo queda, pero más adelante vamos a estar poniendo la llanta XR 480 acá adelante también. Esta masa es de 36, así que nos va a servir. Básicamente lo que más trabajo puede llevar es lo de la horquilla, que tengo que hacerla pintar y desarmarla y armarla completamente con la mayor cantidad de insumos nuevos posibles. Pero para que vayan viendo cómo va quedando o cómo va a quedar el proyecto Freeride. Obviamente la horquilla tengo que bajarla a lo más posible del doble Cristo para que no quede tan inclinada hacia arriba. Por eso, como les estoy diciendo, es como para tener una idea de cómo puede llegar a quedar el proyecto Freeride que calculo va a estar complicado que esté listo para este año porque hay que hacerle muchas cosas y ahí le faltan muchos componentes. Pero bueno, cualquier duda o consulta o sugerencia, alguna sugerencia de alguna pieza o algo para este proyecto me la dejan en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!